¡Es un buen día! Mañana, 8 en punto, estaremos en Buenos Días Santo Domingo haciendo un programa especial en homenaje a nuestro aniversario cantonal. Así es, y también nos estarán acompañando algunas autoridades para hablar de los 48 años de cantonización de nuestro hermoso Santo Domingo. También un tema de salud y con nosotros en Buenos Días Santo Domingo estaremos con Vicente Fernández de Yo Me Llamo Colombia en nuestro programa. Festividad, alegría, celebración por los 48 años de emancipación política de Santo Domingo. Todo esto y mucho más, 8 en punto de la mañana en... ¡Buenos Días Santo Domingo!